Algunos miraban la hora, otros estaban pendientes de que estuviesen los 52 votos necesarios para aprobar la ofensiva. Pese a las tensiones y el retraso en el inicio de la sesión, con 55 votos a favor, 47 en contra y 6 abstenciones, se aprobó la interpelación en contra de la ministra del Interior Carolina Toá. Una acción impulsada por Chile Vamos. Ministra Toá, Chile se le acabó la paciencia. Chile no quiere más excusas. Lo que Chile quiere es claridad y es compromiso de este gobierno de combatir sin vacilaciones la delincuencia. Dentro de las 12 razones de la interpelación, según un documento del bloque opositor, está la que acusan como falta de apoyo a carabineros, la inexistencia de agenda legislativa sobre seguridad, la incapacidad para frenar el crimen organizado y el recrudecimiento de la crisis migratoria. Una acción que si bien no la firmaron, fue apoyada por el Partido Republicano. Que a pesar de que pueden ser ideas que no son nuestras, si las consideramos positivas para el país, las vamos a apoyar. En el oficialismo no hay dobles lecturas y apuntan a una lógica electoral detrás del anuncio de interpelación, el que se da solo a días del 7 de mayo. Me parece una iniciativa miserable. Se hace a menos de 10 días de un evento electoral. Y lo único que busca es sacar provecho político del drama de la seguridad. Y me parece que es una acción de campaña que, a mi juicio, es profundamente hipócrita porque se intenta hacer cargo de este gobierno de lo que no hizo el anterior gobierno de Sebastián Piñera. Si hubiéramos querido tener un aprovechamiento político, la interpelación la tenemos antes del 7 de mayo, no después. Para quienes quieran instalar eso, me parece que es menospreciar herramientas fiscalizadoras que tenemos y también es menospreciar el ambiente que está viviendo nuestro país. Desde el gobierno en bloque, cerraron filas con TOA. El Parlamento tiene la autonomía y el derecho para usarlas. Por lo tanto, yo no dramatizo respecto a una interpelación. A uno le gustaría que no se busque la seguridad y el temor de los ciudadanos un clivaje político para buscar resultados electorales. Es un hecho público y notorio las acciones y actividades que ha desarrollado la ministra del Interior en favor de la seguridad pública. Pero lo demás me parece que es una facultad legítima de los parlamentarios. Es evidente que esto se trata de un punto político, lo cual me parece errado. Y hoy día tenemos este anuncio de interpelación a una semana de un proceso eleccionario. No quisiera pensar que esto está relacionado con aquello. Que la ministra TOA sea interpelada el próximo 16 de mayo no sería lo único. En Chile, vamos, no descartan una acusación constitucional. Vamos a partir por esta interpelación, pero por supuesto que si los problemas de orden público en el país continúan y la ministra no es capaz y el gobierno no es capaz de dar respuesta a lo que hoy día están sufriendo los chilenos, por supuesto que podría venir una acusación en los meses venideros, pero eso no es algo que hoy día esté en la mesa. Tema de seguridad que se toma el debate político y que llevará a la ministra del Interior a rendir cuentas al Congreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!